Hoy nuestra invitada en el tiempo de la entrevista es Maru Díaz, diputada por Podemos desde el año 2015, también portavoz en las Cortes de Aragón y desde este martes ya, candidata a la presidencia del gobierno de Aragón por su partido por Podemos. Bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, ya es oficialmente candidata. El martes se conocieron los resultados, 51,4 frente al 48,6% de su rival en estas primarias. Erika Sanz, 72 votos de diferencia. ¿Esperaban unos resultados tan ajustados? Cuando uno se enfrenta a unas primarias y se abren las urnas puede pasar cualquier cosa y tienes que estar preparada para que pase cualquier cosa. Yo me quedo con que la militancia y los inscritos han decidido que sea yo la candidata y todo lo demás forma parte de un periodo de primarias que ya hemos superado y que tenemos que entrar en la siguiente etapa todas juntas con una candidatura fuerte y ahora ya unitaria y pensar en hacia adelante. Entonces, ¿no considera que estas cifras han fracturado el partido? ¿Suponen que se divide? Es que las elecciones a las primarias para diputados no son exactamente un ejemplo de lo que es el partido a la interna. Se vota con muchas más lógicas. Se puede votar a gente porque le reconoces en las luchas que ha defendido o porque lo reconoces porque ha sido un cargo público y ha defendido cuestiones que crees que te interpelan. Funcionan muchas más lógicas que no simplemente las de dos facciones, dos bandos, dos formas de entender la organización y creo que ha sido el reflejo este resultado de valorar también a los cargos públicos a los que hemos llevado cuatro años en las instituciones defendiendo educación, sanidad, universidad, todos los temas y creo que tenemos que entenderlo dentro de esa lógica y no trasladar los resultados a la organización interna del partido. El sistema de votación es un sistema establecido, pero ¿es fácil para la persona que va a votar? ¿Cree que es el sistema que se tendría que dar continuidad en próximas primarias que ya sabemos que son muy duras para quienes se presentan? ¿Pero sería un sistema justo? No es intuitivo. España tiene una cultura democrática joven y además dentro de la cultura democrática una cultura de primarias casi nula. No estamos hablando de Estados Unidos, que es casi una tradición hacer primarias dentro de los partidos. Es muy nuevo y si además a la gente les cambiamos los reglamentos en cada votación y unas veces pedimos una cosa, otras otra, la votación unas veces vale una cosa, otras veces multiplica por otro número, es un cacao. Y si es un cacao para los que estamos dentro, yo me imagino a aquellas señoras y aquellos señores que desde su pueblo intentan ver quién es el candidato que les haya sido difícil poder discernir y elegir. Creo que tendríamos que hacer la participación más accesible, tener unos criterios unificados y hacerla más intuitiva porque en este caso no es todo lo intuitiva que debiera. Bueno, pese a todo han votado 2.644 inscritos y han elegido a los 22 integrantes a las listas autonómicas entre las que se ha incluido a personas de las dos candidaturas. Como decíamos, eso sí que les obliga a entenderse, las personas que se tengan que incluir en la lista ganadora que ha sido en este caso la de Marudía. Nos obliga a trabajar juntas y en este caso lo digo intencionadamente en afirmativo porque lo han liderado también la candidatura a compañeras y porque nos entran de nuevo mujeres. Me alegra y es un apéndice que todas las cabezas de lista autonómica seamos también mujeres, aunque haya habido el cruce de listas. Y ahora tenemos que trabajar juntas y juntos, asumir que tenemos un reto importante, que es salir a ganar y poder gobernar Aragón en 2019. Y eso nos exige el entendimiento, el limar las asperezas que se hayan podido generar en las primarias, que no hay que engañar a nadie, son procesos duros para la gente que los encarna, pero el partido está por encima y las necesidades de la gente están por encima. Así que tendremos que demostrar madurez para integrar y para formar un equipo unitario. En su caso, además, si no hubiese sido la lista más votada la suya, no estaba en las listas. Es decir, no habría continuado como diputada. ¿Habría dejado la política? Porque usted, recordamos que es filósofa, estaba también haciendo su tesis doctoral. ¿Habría dejado la política por completo? ¿Se habría dedicado a su parte ya más de la filosofía? Hay una parte que me cuesta reconocer, pero que añoraba volver a los libros. Y creo que cuando uno se presenta a ganar, tiene que poder perder para que sea creíble que de verdad se presenta a ganar. Tienes que poder perder para creerte de verdad que mereces ganar. Y yo lo entendí así. Entendí que tenía que estar la opción de que pudiera perder y de que tuviera que dejar la política representativa. En ese caso, hubiera seguido en política, hubiera seguido dentro de Podemos Aragón, pero me hubiera vuelto a dedicar a los libros y a la filosofía, que es algo que, por desgracia, tengo abandonado y que también es una parte de mi vida que me llena y me satisface. Bueno, entramos a hablar de la política aragonesa. La última vez que nos visitó aquí en Aragón, en Pleno, dijo que le había enseñado mucho la experiencia de los últimos años. Esta semana también Pablo Iglesias, que estaba en Zaragoza presentando su libro, decía que había sido un error no entrar en los gobiernos autonómicos. ¿Usted cree que fue un error no entrar en el gobierno de Aragón? En cualquier caso, ¿qué habría aportado Podemos que no ha podido aportar desde la oposición si hubiese formado parte del gobierno? No sabéis lo que me alegró leer a Pablo Iglesias en Nuda España, decir que uno de los errores había sido en entrar a gobernar, porque yo llevo una temporada diciéndolo en la campaña. Lo he dicho, creo que nos pudo el vértigo, nos dio miedo entrar a gobernar y uno en política no tiene que tener miedo. Y creo que podríamos haber hecho quizá las mismas cosas que hemos hecho hasta ahora, pero llevarlas hasta el final. Pongo un ejemplo, la ley de Cámara de Cuentas que trajimos el otro día a las Cortes de Aragón para intentar dar herramientas a la Cámara de Cuentas para que audite la corrupción, la vigile, tenga más capacidad de frenarla, no sale aprobada. Sin embargo, si hubiéramos estado en un gobierno la podríamos haber puesto en marcha o algunas de las cuestiones que se ponían en la ley las podríamos haber acelerado. Igual que podríamos haber acelerado la Oficina Anticorrupción, igual que podríamos haber acelerado un modelo distinto de renta básica, que al final se nos enquista en el Parlamento y quizá en un gobierno no podríamos haber tenido más margen de influencia para redactar otro tipo de texto. Al final la oposición tiene sus límites. Y creo además que cuando uno sale a unas elecciones no puede salir a ser oposición de nadie. Tiene que salir a plantear un proyecto y a apostar por gobernar y por ganar y por ocupar el espacio donde se cambia la vida de la gente y el espacio donde se cambia, por desgracia, siguen siendo los gobiernos. ¿Tiene la sensación entonces de que usted no estaba equivocada desde el principio, que tenía esa sensación de que se podían cambiar más las cosas dentro de un gobierno que desde la oposición? ¿Eso sí da cierta satisfacción con el paso de estos ya tres años y pico de legislatura? A nivel político me da la satisfacción de haber sido consciente o haberme dado cuenta pronto del error que cometimos. Y creo que uno en política no puede evitar cometer errores, igual que en su vida privada, pero sí que creo que demuestra madurez ser capaz de descubrirlos e intentar evitarlos. Y creo que en esas estamos. Yo me alegro de habernos dado cuenta a tiempo y de ahora afrontar mayo del 19 con otra perspectiva, sobre todo para mejorar la vida de la gente, porque al final estamos para eso y desde la oposición no podemos desarrollar todas las políticas que quisiéramos y creo que desde el gobierno sí que podemos hacerlo. Bueno, la semana pasada dio usted por rotas las negociaciones con el Partido Socialista para sentarse a negociar los presupuestos de 2019. Decían que habían rechazado algunas de esas cinco propuestas que exigía Podemos para sentarse a negociar. ¿Ha cambiado algo en las últimas semanas, en los últimos días? Que invite a pensar que todavía es posible. Aunque el señor Lambán nos diga que después de las primarias hablaríamos, no ha cambiado nada el escenario. Nosotros llevamos desde agosto proponiendo que era importante tener un presupuesto en mayo del 2019. Era importante tener un presupuesto todo el año y no solo esperar a que hubiera unas elecciones. El Partido Socialista no ha querido o no ha entendido esta prioridad y se ha dedicado a darnos largas, a no convocar, tuvo sus primarias. Luego las cinco propuestas no las aceptó. Entre tanto hemos tenido un recibo del ICA girado en pilares y además en medio de una negociación, lo cual no facilita las cosas. Y la última noticia, tenemos 500 despidos de bomberos forestales antes de tiempo habiendo presupuesto e incumpliendo un acuerdo presupuestario. No hay mimbres con estas cuestiones que hemos visto estos últimos meses. No hay mimbres para ponernos a pensar un presupuesto para el año que viene. Es una decisión del gobierno que no lo haya. Estaba en su mano haberlo registrado, estaba en su mano haberlo puesto en marcha, no lo han hecho. Y creo que hay que ser honesto con la gente que nos escucha, con los aragoneses y aragonesas. Ponernos a negociar un presupuesto en diciembre, en la coyuntura en la que estamos, con la disolución de las cortes en ciernes con un mes de enero inhabil, es casi imposible. Nos encontramos con una prórroga casi asegurada, es decisión del gobierno, pero yo creo que sí que vamos abocados a ese escenario. Bueno, el presidente del gobierno decía esta semana también, después de conocer que usted sería la candidata, también es la portavoz, también han tenido que entenderse y hablar durante este tiempo. Decía que la iba a llamar para proponerle sentarse de todas formas a negociar las cuentas de 2019. No sé si se ha producido esa llamada y en cualquier caso, decían que noviembre también era un mes muy importante y determinante para saber si habría presupuestos o no, pero ha tenido esa llamada. En cualquier caso, ¿cree que todavía hay imagen, aunque sea estrecho, como nos decía, para poder negociar los presupuestos de 2019? Yo estoy abierta, como lo he estado, a hablar con el presidente. Hemos hablado para darme la enhorabuena y estoy abierta a cualquier tipo de conversación, pero creo que si pedíamos cinco cuestiones y de las cinco, tres se ha dicho que no. No, alguna de ellas, dolientemente, como puede ser la bajada del precio del comedor. Aragón tiene el precio de comedor más caro del Estado. Llevamos todo el verano diciendo que los aragoneses no paguen más que el resto. Y en el comedor sí. ¿Cuál es la razón por la que no se quiere poner en marcha algo que cuesta muy poquito dinero? Es que yo creo que ha habido una vocación intencionada de tirarnos las propuestas porque el gobierno prefiere tener las manos libres durante más meses para hacer una campaña electoral que le deje más margen para pactar con quien quiera. Es legítimo. Lo que le pedíamos era que lo digan abiertamente. Preferimos no tener presupuestos en el 2019 y ya está. Nosotros asumimos que el marco será la prórroga hasta mayo y esperamos entrar a gobernar y poder tener unos presupuestos en mayo del 2019. En esta novena legislatura se han aprobado leyes en las que también ha apoyado Podemos como la ley de la igualdad, la ley de la memoria democrática, pero han quedado otras pendientes que da tiempo por delante. Por ejemplo, su propia ley de autónomos que presentó Podemos o también la renta básica, ¿a qué daría prioridad en este tiempo que queda? Porque sí que quedan seis meses para las elecciones, pero solo hasta marzo para cerrar ya las posibilidades legislativas de las Cortes de Aragón. Hay muy poquito margen para hacer mucho más. Vamos a aprobar ahora la ley de ciencia, de la que también me siento especialmente orgullosa, aunque haya sido un borrador que trajo el gobierno. Viene de un pacto por la ciencia, viene de muchas conversaciones con la Consejería de Innovación e Investigación, viene muy trabajada con los agentes sociales y creo que nos pone Aragón en la punta de lanza de la innovación, que lo cual es haber aprendido qué pasó en la crisis y qué no tenemos que repetir. La ley de autónomos, que es una ley nuestra, está ahora mismo en tramitación, los procedimientos parlamentarios son lentos, es algo que hemos descubierto al entrar en la casa, las prórrogas son largas, hacer enmiendas es costoso. Yo espero que podamos tener una ley de autónomos aprobada antes de acabar la legislatura, porque hemos recuperado parte de los recortes, pero quien más asumió el problema de la crisis fueron los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, que no han tenido ayuda, que no han sido rescatados y que sin embargo pusieron su cara y pusieron su negocio en riesgo durante este tiempo. Creo que era una obligación moral rescatarlos también a ellos y ponerles una ley. Y yo espero que sea la ley que seamos capaces de discutir en los meses que quedan y aprobar antes de que acabe la legislatura. Y con la vista puesta en esas elecciones del 26 de mayo, no haber entrado en gobierno, haber estado en la oposición, ¿cree que puede influir en la decisión que vayan a tomar los ciudadanos a la hora de meter su voto en la urna? Todo influye. Yo lo que espero es que valoren el trabajo que hemos hecho durante cuatro años dejándonos la piel en el Parlamento y usando todos los resquicios que nos dejaba el Parlamento para impulsar políticas, controlar el gobierno, poner dinero para que se gastara lo que creíamos importante. Espero que se reconozca eso, que seamos capaces nosotros también en la campaña de contar todo lo que se ha hecho gracias a Podemos, que a veces nos cuesta, ¿no? Entramos en las dinámicas de criticar al PSOE, pero ha habido muchas cosas que se han hecho gracias a nosotros, que seamos capaces de ponerlas en valor y sobre todo de proyectar ese horizonte de todas aquellas que podríamos hacer si la ciudadanía decide darnos la oportunidad de gobernar. Bueno, pues esperaremos a ver esos resultados del 26 de mayo. Hasta entonces, muchísima suerte y además, no solo como diputada y portavoz, sino también como candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón por Podemos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias.